Lo más importante es que todos ustedes, cada uno de cada rincón de la provincia están compartiendo algo que es muy importante para todos nosotros. A pesar de situaciones económicas y demás, no perdemos de vista lo que nosotros queremos como provincia. Como bien dijo el Secretario de Cultura, ojalá que de acá salgan grandes exponentes. Y el día de mañana seguramente muchos de ustedes van a tener alguna otra alternativa a lo largo de sus vidas. Pero este día y cada uno de estos eventos lo van a llevar siempre en su memoria. Que permanezcan con este entusiasmo, que sigan entusiasmándose, que sigan participando, que sigan haciendo. Ustedes aprenden de nosotros los adultos y nosotros aprendemos muchísimo de ustedes los más chicos con esta animosidad y este entusiasmo por hacer. Y en este tipo de eventos se nota realmente el potencial y las ganas de hacer que tienen los jóvenes. Y de parte nuestra, a través de la Secretaría de Cultura, de parte de todo el Estado provincial, no queda otra cosa que alentar y seguir generando que este tipo de encuentros se generen y se den. Así que chicos, permanezcan con este entusiasmo, sigan haciendo. Y con que de toda esta comitiva que hoy tenemos, con que uno nada más, yo sé que son muchísimos más, pero con que uno nada más diga, esto para mí es mucho más que un hobby, yo me quiero dedicar a ser un artista, entonces yo y todos vamos a estar muy conformes. Otra cosa más, todo lo que es un hecho cultural se hace en equipo. Nosotros para realizar hoy esta final de los certámenes culturales Evita, trabajamos en equipo. Ustedes con sus delegaciones, con sus compañeros, sean parte de un ballet, sean parte de un elenco teatral, trabajan en equipo. Nosotros, desde el gobierno provincial, con el señor Mariano Orcioni, estamos trabajando en equipo para que esto sea verdaderamente una industria cultural y podamos vivir de esto y vivir de lo que nos gusta. Así que sigamos juntos, sigamos haciendo, sigamos entusiasmados y a disfrutar de estos dos días de este final de los certámenes culturales Evita. Muchas gracias. Hay que felicitar a Cultura de Provincia, Matías. Gracias por tenerlos en cuenta, que nosotros también podemos hacer estos grandes eventos como hemos hecho nacionales, provinciales. Y ver el trabajo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevely en este gran trabajo que ha hecho, porque no es fácil albergar 900 chicos y ver la logística que tiene atrás todo esto. Así que felicitaciones por su gran trabajo. Disfruten esto chicos, esto es para ustedes y como decía recién Matías, seguramente, seguramente acá va a salir uno que nos va a representar a nivel nacional y a nivel mundial a lo mejor. Disfruten esto que es para ustedes. Muchísimas gracias.